bienvenidos a la clase de gran hermano vamos a llamar aquí y el primero de los jugadores profesionales pero lo más importante es que nos está dando la posibilidad de cumplir un sueño para las preguntas las tenéis ahí como eran nada es decir que esto es una fábrica sacar campeones y no pone no como podéis ver enseñar yais la casa que salte mucho en este vídeo vais a ver los secretos de la mansión del pádel Buenos días, no hay sueño, ¿verdad? Qué va. ¿Sigues? No, cójalo tú, no hay problema. Muchas gracias. De nada. Te he visto y comprobado que yo para estas cosas no sirvo, ¿eh? Bueno, ya está disponible. De las Tofas, película. Igual no he jugado yo a ese videojuego. Truco del jugador, para que lo sepáis. ¿Cómo ha sido? 13 paos el día entero. Hoy es 13 paos, sí. Muy bien. Se reserva online y 13 euros. Estamos yendo a Barcelona, a la mansión de Nox. Han traído ahí, han metido a todos los cracks futuros del pádel. Y bueno, vamos para allá, a hablar con ellos, a que los conozcáis, a haceros contenido. Hombre, para todos nosotros, total. Solamente hemos estado en pista siete, ocho horas por día. De lunes a viernes, con la pretemporada de los chavales. Equipo, lunes nueve, primer día de pretemporada. Hemos hecho turno de mañana. De hecho, tenéis cositas por ahí, meteros en Instagram y en TikTok. Y ahora estamos con el turno de tarde. Estamos doblando ahora entrenamientos en post temporada. Tenemos a Jaime, que ha venido antes, como siempre. Ya estaba practicando. Y a Mario. ¿Con quién jugabas el año que viene? Ya se han contado. Bueno, pues hola, con Benji. Tenemos a Oliver en la familia, pues ahora a Benji. ¡Hola, hola! Benjamín Tyson, ese es mi nuevo compañero. Vamos a ver, tiene el tercero Indiscordia, que por ahí lo tienes. Viene a entrar hasta mañana. Y hoy nos toca trabajar un poquito la defensa. Vuelco más duro. Siempre tarde. Vale, dos más y cambio. No, nos toca trabajar, ¿verdad? Vamos a terminar. ¡Ah! No, no, no. No, tampoco nos doy de aquí. No, no, no. No, no, no. Seña, claro. hola bueno equipo ha pasado rápido esta parte del vídeo pero bienvenidos a la clase de gran hermano vamos a llamar aquí huy el primero de los jugadores profesionales no puede ser de otra manera en este vídeo vais a ver los secretos de la mansión del pádel obviamente ahí dentro está el futuro del pádel por lo menos el futuro del pádel argentino sudamericano y que va a revolucionar el pádel los próximos años ya lo está haciendo muchos ya lo sabéis y no puede obviamente va a tener asado y aquí tenemos la primera máquina de pectorales está aquí tenemos el gimnasio ahora en serio después de haber hecho el bobo un rato nos vamos a ir para adentro aquí es en esta casa es donde están alojados todos los jugadores que como digo están llamados a ser el entre comillas el reemplazo de las nuevas jornadas por parte de nox una apuesta muy importante para juntarlos a todos esto es algo que ya se hizo en su momento con agustín tapia que se ha hecho con estupa y bueno esto es el futuro vamos para adentro bueno estamos aquí con los colegas como estáis chavales estáis en mi blog bienvenido hombre qué tal buenas hay que decir yo cada vez que vengo a barcelona me hace sol, me hace buen tiempo y comeis bien me he clavado una butifarrita el tío es un disfrutón y aparte hoy en un evento que es un inventazo ahora vengo que me ponen ahí los croissants eso sí que no, la dieta ya se sale, los croissants se salen ya cuéntanos como va tu rodilla bien mucho mejor mejorado que la última vez que nos vimos estábamos poco pocos días la hemos trabajado bien y ahora ya a comprar aquí el vídeo de tres compras arriba bájalo un poco ahí ahí lo tenéis para que lo veáis sí y nada mucho mejor ahora ya pretemporada como los jugadores pero peor y corriendo un poco menos siguiente competición sí, tenemos ya calendario, no sabemos la fecha exacta aún pero pronto la idea es empezar desde ya lo menos de los compañeros aún ¿estás libre? yo estoy reventado de la rodilla pero todo el que quiera jugar con fresco aquí debajo en los comentarios luego te pasas nos tenéis que mandar fotos de perfil, medidas formulario ranking, por supuesto, lado de juego y con eso no sé si te vale algo más pues como fue el ropeador que salte mucho ¿sabéis si Coyo está libre? creo que está jugando con un chavalito un poco malo, sí un poco malo, ¿no? bueno, pues nada, soy formador por aquí os han formado un equipo aquí que ojalá yo ahora pudiera tener vuestra edad y tener la oportunidad de tirar hacia adelante y cumplir un sueño pero yo tuve la gran fortuna también en su día de que la Federación Española de Tenis y sobre todo una marca que en ese caso era Bimbo que ya lo iréis viendo aquí cuando vais al supermercado Pan Bimbo es muy conocido pues igual que Knox está apostando por vosotros Bimbo apostó por un grupo de tenistas para que cumpliéramos nuestro sueño yo tengo 48 años aunque parezca que tenga 60 porque las canas con los breakpoints y todo eso pues uno ya veréis de aquí unos años vosotros también como lo sufrís me sigo acordando de Bimbo y me sigo acordando de Bimbo porque cuando yo tenía 16 años yo tuve la oportunidad de que ellos me ayudaran como está haciendo Knox y como es de bien nacido ser agradecido ojalá que os acordéis de Knox el resto de vuestra vida porque lo que están haciendo por vosotros no tiene precio, no, sí tiene mucho precio, tiene mucho valor pero lo más importante es que os está dando la posibilidad de cumplir un sueño en un lugar magnífico pero que os he de decir sin conoceros de nada que os admiro un montón os admiro un montón porque yo realicé mi sueño al lado de mi casa con mi familia vosotros lo habéis dejado al lado a muchos kilómetros y eso es súper difícil creo que muchos dirán que la Knox Future Academy les va a cambiar la vida pero chicos, ustedes nos cambian la vida a nosotros también van a decir que esto es una fábrica a sacar campeones y que no sé qué yo creo que aquí vamos a formar deportistas que toquen el alma de la gente como nos la tocan a nosotros cada día que llenen los estadios porque de verdad que los quieren ver de verdad que se sientan identificados con ustedes eso yo creo que esas ganas, esa humildad, esa alegría, ese sacrificio que están teniendo hoy se va a ver reflejado en la gente cuando los ve a jugar y ya les digo que a día de hoy nos lo dan a nosotros bueno equipo hemos hecho la presentación la verdad que top como todo lo que hace Knox tiene como todo súper medido todo súper cuidado y lo de la escuela bueno ya habéis visto muy cuidado y ahora llega el momento de que nos enseñen la casa ahí la tenéis no es como la miniatura que Riu le ha puesto Knox es un pirata no pone Knox como podéis ver pero bueno vamos a ver si podemos conseguir que nos la enseñen a ver que nos enseñen los entresijos de la casa así que venid conmigo maestro Riu intercambios de ¿os enseñaríais la casa? sí pero se puede enseñar todo hay partes que no se puede enseñar una sola parte que no se puede enseñar vale pues venga vamos para allá estamos en la parte de la cocina está justo todo acá donde María se luce y nos hace toda la comida rica Vais a estar con Sponsor vais a estar en cenas vais a estar en eventos quién sabe si vais a ir a la Casa Rosada alguno de vosotros si viene Macri o venga el Tebenda yo que sé y hay que saber estar con fluidez en todos los sitios con tranquilidad me da igual que me pongan 5 cubiertos a un lado y 5 a otro 80 copas me da igual María José ha estado en llevando todo este tipo de temas en muchas familias y muy grandes y aparte de ser una excelente cocinera es una buena coach y además es una magnífica profesora de protocolo que también nos dará despacito cosas y sobre todo ella dice que hay que corregir en privado que es la encargada de manteneros bien alimentados bien alimentados y de que os comáis todos no? de que comamos bien saludables sanos y este es un poco es el encargo de rama el encargo de rama ¿cuántos mates caben en eso? acá está el mate si? la argentina se toma mucho si este es el termo que acá va el agua si? este es el mate donde va la yerba la bombilla no, la verdad está mal eh y no me toqué la bombilla y no me toqué la bombilla no me toqué la bombilla no me toqué la bombilla si, estamos bien organizados porque si no pero solo a naipes no al pales naipes estamos en la sala de estar es donde donde más estamos nos pasamos más tiempo nos pasamos más tiempo digamos, soy un poquito soy más descartas o de? de olas, juego de todo cada uno tiene diferentes gustos si así que bueno si ahora nos sentamos a tomar mates charlamos os da tiempo con los entrenamientos? si, si da tiempo quedan tan buenas tardes libres o a la noche de comer si es que play play porque hay cartas mate charlas es una buena pregunta porque claro vosotros sois una máquina de generar ropa sucia si, si con todos los entrenamientos de prendas por día ¿los organizáis vosotros? si bueno la verdad tenemos cada por habitaciones lo estamos organizando ahora y nada tenemos que tener toda la ropa marcada con nombres claro cada uno tiene su cesto todos de nox y muchos de la misma si tenemos que marcar nombres en etiquetas para no confundirnos y bueno tratamos de dividir en habitaciones también cada uno tiene su cesto su ropa marcada y tratamos de lavar por cesto así no se mezcla la ropa claro todo el equipo de trabajo que compráis vuestros objetivos que no sé no tengo ni idea de cuáles son pero yo sé que todos queréis ser profesionales y vivir de esto y es un orgullo para nosotros hacer que chicos que a lo mejor os podríais quedar y no salir y llegar a ser y a tener una buena vida como deportistas profesionales no solo vosotros sino que podáis ayudar como sé que ayudáis tengo mil detalles que emocionan de ver como gente cuando le vas a pagar dice esto desvíalo para acá sois estupendos lo tenéis todo y nosotros por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que os realicéis como personas y como deportistas preferimos personas antes que campeones que lo sepáis eso es el mensaje que sabéis que os digo siempre y que vamos a llevar a rajatabla Acá vamos a entrar a la habitación los chicos espero que tengan dos de nada si no se corta acá es donde están momentáneamente Leo y Dilan que son los que van a estar en el apartamento esto es la habitación más chica son dos pero van a estar solo unos días escucha esto después de ver los vídeos de Sasa el italiano esto no es nada esta es una habitación que está ocupada por dos chicos por Valen y Teo es para cuatro pero bueno por el momento hay dos bueno estas habitaciones lo que tienen es que todas comparten balcón y creo que es de las mejores partes del caso sin dudas y por la pileta y por la pileta esta es la la pileta esta es la que estamos nosotros dos esta es la vuestra que por cierto es la que está más ordenada que casualidad tratamos de estar ordenados tratamos de estar siempre ordenados porque si no somos muchísimos y puede terminar ocho enchufes ocho enchufes para que no haya problema no hay problema bueno también el balcón compartido el balcón mismo así que esta la habitación de los chicos de Paraguay vale son tres los paraguayos esta bastante ordenado esta bastante ordenado la verdad y bueno el balcón de los chicos esta es una habitación que no se pueden mostrar porque esta es la tutora asi que no queremos ingresar por la parte tenemos el baño con Ale hay una norma que tengais de convivencia eh si bueno la verdad cuando venimos con las zapas de juego tratamos de dejarnos todos en el mueble que tenemos abajo y con nombre si vale ahora es la ¿verdad? esto sería la carras no que es el punto más alto de la casa el press banca ahí vale el gimnasio este sería la parte de los pasados claro y ahí tenemos el campito de fútbol que todavía no lo usamos pero en algún momento lo vamos a usar si la hora de inglés ahora no está no hay nada por lo del evento pero bueno cuando llegamos estaba todo organizado creo que hay a casi como para 15 somos 10 así que las horas así que ya no vamos a tener lo que es que tenemos que matar y ese protocolo si mucho hace un tío que le pongas el micro y diga las tonterías que dicen algunos o que podamos decir sencillamente con cuatro cosas básicas lo que lo que tenéis que decir como deportistas profesionales y sobre todo como personas que os admiran otros ya terminan ya hemos terminado ya hemos terminado aquí en la casa que interesante ojo porque aquí habéis visto caras que vais a ver alto alto en algún momento caras que vamos suerte campeones adiós chicos mucha suerte suerte para todos éxitos y os veremos campeonando no? sobre todo que manejan así esperamos esperamos no tenemos juego no tenemos juego de waltzernal poco a poco bueno muchachos muchas gracias por todo bueno nada muchísimas gracias a ustedes por la visita y nada te ponemos en las pistas espero que vuelvan pronto si señor nos vemos chao chau chau